Nos vestimos de fiesta porque se viene la colección de Sol y Luna. En esta, su última presentación del año, Sol y Luna pone a consideración de la tela audiencia cuatro opciones de fiesta y noche, con detalles que enaltecen y distinguen la figura femenina. Las imágenes muestran a Verónica Breguens, luciendo un diseño corto que combina jersey con spandex y tulle negro, la falda bien armada, con ramilletes que ostentan matices de rosas y bordeaux. El bustier con breteles regulables, dibuja la silueta de nuestra modelo. En los pies, estiletos bordeaux con pasamanería al tono. ¿Qué le parece este diseño largo, señorial, con destellos dorados, en textura de encaje elastizado en tonalidad nude, con delicados gajos de gas al tono? Es el vestido ideal para un dress code de gala. Se lucen en los pies, sandalias de tacos cuadrados con tiras. En estas imágenes, se exhibe un modelo atrevido y audaz, que se armó con el bodycon short que combina a la perfección texturas de encaje y tulle. La falda larga de micro tulle le otorga un plus de sensualidad al diseño. En los pies, sandalias plateadas de tacos cuadrados. En la vista final, nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María ID, a quien agradecemos, luce un vestido de talle princesa y corte sirena, confeccionado en tulle bordado en tonalidad champán, con bordados en hilos de seda y pasamanería dorada. En los pies, un diseño de Luciano Marra. Detrás de cámara, Estela Maidana, Lourdes Norona y Eva Luna Davies, a quien agradecemos la confianza depositada en nuestro programa, recordándoles las formas de pago. 3, 6 y 12 cuotas todos los días reciben credit compras y de contado efectivo hay bonificaciones.